hola chicos que tal como estáis espero que bien estaba intentando ver si podía jugar con el mando pero pero no no puedo no poder se puede pero no no me deja está un buen rato intentando ver si lo podía hacer y no se pudo vamos a ello tampoco va a pasar nada si no jugamos no podemos jugar con el teclado con el mando digo de hecho con el teclado ya me acostumbrado a jugar la verdad las cosas como son ya me acostumbrado bastante a jugar con el teclado porque todos los videojuegos lo hago con el teclado y ya me acostumbré ya me acostumbré ya me acostumbré voy de las primeras y me estoy salvando me estoy salvando y no sé cómo flipa chaval bueno esa no me de esa no me salve de esa no me salve vale no no agarren vale 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 perfecto se me está dando muy bien por favor tira para adelante gracias por aquí por aquí por aquí oh my god oh my god estoy en ello estoy en ello estoy en ello no se pongan nerviosios vamos a ver cómo se nos da este oh wow wow de momento de momento bueno más o menos no te choques con todo lo que si no no vas a llegar vale de momento estoy lo estoy petando chaval no estoy petando no estoy petando no estoy petando no 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 seré yo aquí una pro no seré una pro no 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 ojo piojo ojo piojo ojo piojo no no como funciona este juego que alguien me lo explique como funciona esto como como que hay que hacer que hay que hacer aquí no no entiendo no no mi mi no entender si alguien sabe lo que hay que hacer que me lo explica vale que me lo explique en los comentarios ¿Qué hay que hacer? A ver ¿Qué hay? ¿Que no pisar Los que son rosa o...? No entiendo No, no, no lo entiendo A mí no entendé A ver ¿Los rosas? ¿Los rosas como que se caen, no? ¿O qué? ¿Cómo funciona esto? No sé cómo funciona Estás del éxito Mira, justo Ah, vale, son dos Pero no era una A mí no me times el juego A mí no me times Eran dos O sea, era una Bueno En teoría ahora tendría que ser una, ¿no? Uf Yo voy siguiendo a la peña Yo es que no sé cómo funciona Vale Vale ¿Por qué no era? Déjenme pasar Ahí está Bueno, 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 bueno Toda la multitud Por aquí Por allá Vamos a ello Tres Tres Uno Aquí estamos viendo Cómo suficientemente está intentando avanzar A los compañeros Parece ser que el equipo está bastante completo Parece ser que todavía no se ha caído nadie Se tienen que clasificar 19 personas Ahí estamos viendo cómo están intentando esquivar los palos rosas Y le golpeó Y le echó para atrás Pero bueno, no pasa nada Ella resiste Y tira para adelante Ahí tenemos una rampa amarilla Y aquí vemos cómo sube Y se sujeta a la pared Para poder subir Estamos viendo que hay bastante gente De momento no sabemos cuánta jepeña hay eliminada Ahí estamos viendo que hay unos rodillos Pero son fáciles de esquivar Tenemos esta rampa Que nos impulsa hacia arriba Y parece bastante sencilla Porque hay un molino Bueno, este La verdad es que ha sido bastante rápido Y se cayó al vacío Porque el palo rosa Le impulsó A caer Pero bueno, no pasa nada Ella vuelve a empezar Y no hay ningún problema Ahí estamos viendo cómo está esquivando los palos rosas Atención Que sin querer Golpeó al compañero Y ella no quería El palo En ese caso Nos ha impulsado hacia la meta Así que muchas gracias Y lo consiguió Sofierst 20 Estamos viendo que está esperando a bastante gente Está saludando al público Atención Se llama Mr. Litzed Cuéntame Mr. ¿Cómo lo veis? Bueno, pues yo lo estoy bastante bien Estamos viendo que el vikingo Está esperando a más peña Y bueno Parece ser que no quiere que nadie más entre Pues sí La verdad es que parece que Mira, está empujando a un helado Estamos viendo cómo está bailando con un helado Aquí vamos a poner música épica Porque parece ser un momento bastante interesante El helado quiere perseguir al vikingo Había un tomate que se ha colado Y la lata también El helado quería colarse Y lo ha conseguido Comentar a ver lo normal Ya nos hemos dejado Ahí está Vamos a ver Estamos viendo cómo se tira el vacío Es que no puedo evitarlo No puede evitarlo Vale Creo que es el del medio Es uno de los del medio Me da que es este de aquí A ver No, es el de la derecha del todo Es el de la derecha del todo Vale Por lo menos A ver este Nada Izquierda Vale Atrás En el medio Perfecto Vale Vale De momento voy bien No me preguntes cómo lo estoy haciendo Porque no lo sé ni yo Vale A ver Por favor Tira por aquí Perfecto Por favor Tire para abajo Vale Aquí hay un portal Bueno, bueno, bueno Bueno No seré yo aquí una profesional Vale Creo que tira para atrás Si no me equivoco No sé si me tiro para atrás O qué No me preguntes Vale Aquello es como Vale Vale Creo que es este, ¿no? Vale Sí, es este Es este Este tío sabe Vale Vamos a ver si es este Vale No No era ese Por favor Uf Uf Ay, 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 ay Ay, 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 ay Este tío Me da que sabe O qué O no sabe A ver, espérate Voy a tirar Por aquí Por la izquierda A ver Oh my god Dos Uno Cero Vamos a ver Vamos a ver Uf Ay, 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 ay Hay que tener mucho cuidado Ver, vale No me empujen, eh Que luego Pasa lo que pasa Y no queremos Pues me voy para la izquierda Vale Vale Perfecto Y así nadie Oh, ay, 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 ay Ahí está Así nadie me molesta ¿Sabes? Vale Voy por el centro Atención Ahí estamos viendo Cómo sufrirmente Está intentando esquivar las bolas Cuidado que casi Le aplasta una Estamos intentando Ver cómo esquiva Las bolas Detrás de las colchonetas Están saliendo Bolas de Unos cañones Es que no puedo evitar Comentar así Ay, Dios mío ¿Vale? Vale, vale Lo tengo, lo tengo Mirado Lo tengo Uf Me caí Me caí, güey Vale Me he caído Vale Sube, sube Hasta la nube Mira ese Con los guantes de béisbol A ver Ahí Ahí Hay que tener cuidado Cuidado Ojo piojo Ojo piojo Vale Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Derecha, derecha, derecha Derecha Jugando En el mapa De Fall Guys Vamos 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 que se puede Uy 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 Vale No me empujen Estoy empujando yo No, pues no me empujen No me empujen, señores Mira, mira, mira Mira cómo esquivo, mira, mira, mira Línea recta, línea recta Mirad cómo lo has hecho Pues un don que tengo yo, ¿no? De esquivar cosas Por favor, sube, sube Vamos que no puedes, vamos La segunda Soy la segunda, wey La segunda La segunda o la tercera, no sé Vale Vale A ver Vale Hay que Hay que mirar muy bien Las cosas, ¿eh? Vale, por ejemplo Hay que seguir una lógica Por ejemplo, ¿sabes que los ventiladores Suben de izquierda a derecha, no? Pues entonces entras por aquí Sales por aquí Por aquí Pero no, ha flipado, ¿eh? Has flipado, ¿eh? Se te ha quedado el culo cerrado, ¿eh? Uy, uy, uy Vale, entonces Estas burbujas Vale Se abre primero Bueno, 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 bueno Está flipando colores Y es que soy bastante Es que soy bastante buena en los puzzles Vale Vale Ay, Dios mío Vale Ahí, ahí, ahí No te pongas debajo del balancín, chiquillo Pero 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 no te pongas ahí Pero Pero que absurdez es esta Por favor Pero 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 te quieres poner ahí Ay, Dios mío Pero que absurdez es esta Estoy perdiendo el tiempo En serio Me estás tomando el pelo, ¿verdad, balancín? ¿Eres el balancín que toma el pelo? Ay, Dios mío O no sé jugar Espérate Por favor Balancín Oh, gracias Está costado, ¿eh? Las cosas, ¿cómo son? Al balancín le ha costado un poco, ¿eh? Oh Oh Vale Hay que tener cuidado, ¿eh? Ojo, piojo Uf, 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 uf Vale, por lo menos No tengo que repetirlo de abajo Oh Oh, oh, oh No tenía que haber hecho eso Vale Vale, tengo que ir por aquí Vale Y entonces aprovechar Cuando se gira Vale, vale Lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado Y bueno, esto es eso Espero que te haya gustado Si es así, le das un like Suscríbete para más contenido Como está Y déjame en los comentarios ¿Qué te ha parecido el vídeo de hoy? Oye, hemos tenido unas partidas Bastante interesantes Unos comentarios así Bastante interesantes También si te gustaría Que también comentase De vez en cuando De esas formas Déjamelo aquí abajo También en los comentarios Y nada Nos vemos en la próxima Adiós Chao